Hola que tal, bienvenidos a DC's Comic, hoy hablaremos del primer número de la miniserie Enigma. Esta es una historia que se publicó en Vértigo en 1993 y constó de 8 números. Esta escrita por Peter Milligan, uno de los autores británicos que llegó a la escena estadounidense a finales de los 80, pero que sus historias las hizo en los 90s, distribuidas en DC y Vértigo. Tenemos ejemplos como Screamer, Shade de Changing Man, The Extremis, entre otros. La premisa que nos plantea aquí es bastante extraña, como bien lo dice el título Un Enigma, al menos en este número. La historia inicia en Arizona 25 años en el pasado, en donde solo se establece un misterio que más adelante se va a relacionar con la historia principal. Así que pasamos al momento actual del cómic, en donde se nos presenta a Michael Smith, una persona normal y corriente que vive en Pacific City. Vemos que su vida es muy sencilla y no tiene propósito, está sumergido en la rutina, en lo cotidiano y en el hartazgo de que día a día, su vida lleva el mismo patrón. Mientras el protagonista lleva a cabo sus actividades, se nos cuenta que en la ciudad está rondando un asesino serial, el cual come los cerebros de sus víctimas. La situación del asesino, y que Michael Smith poco a poco está recordando o sintiendo cosas extrañas, hacen que su cuadrada vida comience a cambiar. Hay cosas nuevas para él, rompe la monotonía, y repentinamente se ve envuelto en una situación muy extraña que involucra a una lagartija. Esta lagartija lo conduce a un lugar donde está atacando un monstruo, llamado The Hit. Michael rápidamente se encuentra en peligro, repentinamente se salva, cosas extrañas siguen pasando, y entonces hace su aparición un personaje enmascarado llamado El Enigma. Sin embargo, hacia el final hay un cliffhanger que pone en un riesgo muy grande a nuestro protagonista. Con esta descripción pueden ver que es una historia muy rara, que de entrada deja muchos cabos sueltos. No obstante, es interesante y vale la pena analizarla. Peter Milligan sabe todos los secretos, nos plantea la historia anclándonos a un personaje normal, y poco a poco los va desvelando. Así conforme avanzamos, notamos que hay elementos fantásticos. La historia tiene un buen ritmo. Nos plantea situaciones reales, muy interesantes y otras oscuras. Podemos ver algo que es muy común en el ser humano. El riesgo de caer en una monotonía, y a raíz de ello sentir que la vida no tiene propósito. Prácticamente de sensibilizarse y andar por el día a día solo cumpliendo tus actividades. Milligan lo maneja de gran forma, mostrándonos rápidamente que la historia tiene toques filosóficos, enfocados principalmente en el existencialismo. Esa parte filosófica en este primer número es ligera, pero poco a poco irá aumentando. El hartazgo del personaje principal es palpable y creíble, y la forma en la que repentinamente lo rompe es audaz y muy interesante, ya que Milligan maneja temas sexuales que generalmente son tabú. Este elemento también se irá incrementando número tras número. Esta serie vale bastante la pena, es muy extraña pero poco a poco se va aclarando, y tiene temas a los que le podemos sacar mucho jugo. El arte es de Duncan Fegredo, un artista que ha hecho obras como Kid Eternity, Hellboy y MPH. Su estilo en este número inicial es muy sucio, el mismo se entinta y deja manchones, rayones y líneas aparentemente inacabadas por todos lados, por lo que he podido ver el arte poco a poco se va limpiando, así que este tipo de trabajo tiene un sentido conceptual. El ritmo y la narrativa de la historia se manejan muy bien, pese a que hay figuras muy extrañas y oscuras todo se entiende claramente, y se nos regalan viñetas muy interesantes. Los colores están hechos por Sherilyn Van Valkenburg, una colorista que ha trabajado en Box of Magic, la serie regular y The Creeper, y aquí su trabajo es muy especial. Tiene colores oscuros muy bien manejados, que sirven perfecto para complementar y expandir el dibujo de Fegredo. Para comprender y poder indagar un poco más en este número, debo decir algo que es spoiler, así que si no quieres saberlo, para el video. Lo que veremos más adelante es que esta obra tiene ciertos toques de metaficción. Dentro de la historia, el enigma es un personaje de un cómic, un cómic que nuestro protagonista, Michael Smith, leía en su niñez, por eso se está jugando con misterios del pasado, y por eso estos dos personajes tienen relación. Más adelante a la aparición una tercera persona importante, el cual es el escritor del cómic. Entonces llegamos a lo siguiente. Una de las lecturas de esta obra, nos hace ver cómo es el proceso artístico. El arte inicia en manos del escritor. Este proyecto difunde en él muchas de sus características e ideas, crea el arte y lo entrega al mundo. La obra como tal tiene un sentido, así que el enigma cumple con ello, y la parte que cierra este proceso artístico es el lector, el que experimenta ese tipo de arte, ya que él puede sentir otras cosas y enriquece la obra en sí. Esa primera lectura luce muy interesante, y aún más cuando está enfocada en los cómics, el medio del que hablamos. Otra lectura más es lo que hace Milligan con Enigma. En cierto modo es un superhéroe subversivo, ya que Milligan maneja el concepto de que por medio de este género, puedes decir cualquier cosa de forma adulta y oscura. Y la lectura más profunda y densa de la historia, es que es una obra filosófica. Aquí acompañaremos a nuestro protagonista en un viaje, en el cual tendrá la posibilidad de autodefinirse como persona, cambiar su existencia, lo que es y significa, y también va a generar cambios en lo que es externo a él, en su entorno. Como pueden ver, es una obra bastante atractiva y curiosa. Me ha dejado fascinado y ya quiero leerlo completo, para poder desmenuzarlo lo más posible. Tú dime en los comentarios qué opinas. ¿Ya has leído esta historia? ¿Qué te parecen los conceptos que maneja? ¿Qué lectura le encontraste? ¿Qué es lo que te gustó o no? Si solo has leído este número dime si logró capturarte, qué te esperas de él, qué te gustó y todo lo que quieras. Sigue en This Is Come.